El plan operativo anual es un tema muy importante que espera todos los ciudadanos para saber qué es lo que va a hacer el municipio, tanto en la ciudad como para el ciudadano. Nosotros le hemos dado tratamiento como comisión dentro de la directiva, somos tres integrantes, y se le ha dado el tratamiento reajustando, verificándole partida por partida, programas por programas, y en más de 12 horas de trabajo le hemos podido demostrar que sí necesitaba ser reajustado este presupuesto, que sí también estaban destinando mayor presupuesto para personal sin darle condiciones para que estos personales puedan trabajar, sin dar condiciones tampoco a los programas que necesitan ser intervenidos en los barrios, por ejemplo un vía, por ejemplo un alumbrado público, entonces necesitaban ser fortalecidos. Quiero comentarte que dentro del presupuesto son 178 millones de fracciones destinados, tres fuentes, donde una de mis mayores fuentes es un IDH, el IDH viene con un nombre y apellido para donde se tiene que asignar el presupuesto, y mi segunda mayor fuente es un recurso propio. Entonces, así hincapié que si nosotros estamos proyectando recaudar con recursos propios 50 millones aproximadamente, ¿qué es lo que le vamos a devolver a mis ciudadanos? Porque son las recaudaciones de mi municipio en base a lo que vaya a aportar mis ciudadanos para que se vaya a hacer una buena gestión.